¡Suscríbete al canal! ¿Eso es a los asaltos o a la gente que le pongo nombre? Pero en cuanto le pongo a alguien mote parece que decide morir. Bueno, mataron al asalto. Por lo menos tengo a otro, pero es un poco novato. Ahora, tengo 200 créditos que conseguí rapiñar el último día. Ah, bueno, otra cosa. El... seguramente estará de baja, claro. El pesado subió... bueno, sí, es pesado, ¿no? Sí, bueno, pesada. El pesado que tenía ya ha subido al máximo rango. Y se me olvidó ponerle ningún apodo. Pero tampoco pensé en ninguno. Tampoco estaba... tenía bastantes cosas... Tenía las manos bastante ocupadas en el último capítulo. Como preocuparme en que había subido al máximo rango. Y darme cuenta de que había subido al máximo rango el pesado. Así que, bueno, no pensé en ningún apodo. Alguien en los comentarios dijo de llamarle gordo cabrón. No me gustan mucho los nombres combinaos. Pero podría ser un nombre que podría ponerle. Si estáis de acuerdo, luego en el próximo capítulo se lo pongo. Si no... si no, ya veremos. Si no, proponer alguna otra cosa. Aunque gordo cabrón y ruso no pega tanto. Si hubiera sido escocés, tal vez sí. Bueno, no sé. Proponer algo. Cosas. Tengo 200 de pasta que tengo que gastarme antes de buscar actividad alienígena. Porque estoy seguro de que me van a hacer la típica de... Vamos a venir lo antes posible. Así que... Después de 5 veces ya estas cosas no las tenían que decir. Pero bueno. Creo que no tenía nada investigando porque no tenía suficientes materiales la última vez o algo. Así que vamos a empezar ciscándole al mutón de élite estos tronos cabrones. Por si no tuviésemos bastantes problemas con el mutón convencional, los alienígenas parecen haberse reservado varios de estos élites para fases más avanzadas de la invasión. Pa' tocar los cojones cuando te creías que ya ibas bien. Vale, un Diana. Eso lo investigan rápido. Ahora. Perdimos un vehículo también. Un bicho de estos voladores. Pero me parece que no voy a poder sustituirlo hasta que termine el mes o algo. Si no recuerdo mal me había reservado, ¿verdad? Un... Un satélite. Sí. Debería guardármelo para si se lía. Y aunque si se lía, seguramente más de un país se vaya a poner en paz. Pánico. Así que creo que debería crear... No, no puedo crear otro satélite. No tengo para lanzarlo. Mierda. A ver, espérate. Instalaciones. Esto sea... No, tengo que excavarlo. 80 que me cuesta ya el último piso. Tenía que haber no creado el enlace de hiperonda ahí. Pero bueno, tenía que haberlo creado aquí mismo, por ejemplo, que no me hubiera estorbado. Pero bueno. Otra vez. Voy a excavar ahí. No tengo más remedio. Necesito los satélites. Ahora. ¿Qué puedo comprar o qué puedo investigar en la fundición? Grandes alienígenas que no gasto yo de eso. Hombre, esto no estaría mal. Reparar a los bispes en la batalla. Pero no me va... En la última pelea no me dio tiempo. Estoy seguro que de todas formas lo que ocurrió en la última pelea no tiene que pasar. Creo que no se supone que haya 19 alienígenas en la misma habitación. Se supone que no se mueven tanto por su propia voluntad. Que yo sepa. Es la primera vez que lo veo. Yo estoy seguro que era un bug. Pero bueno. Espero. Espero que lo sea. Aunque ya da igual. El modo hombre de hierro. Si hay un bug te lo comes. Y te jodes. Y si no, pues... Pues te jode de todas formas. Vamos a ver. Cosas. Tenía construyendo... Creo que lo quedaba en 5 días. Decía esto, ¿no? Para el enlace de hiperonda. Eso me va a bajar el pánico teóricamente a todo el mundo. Eso va a ser bueno. Si me va a bajar el pánico a todo el mundo lanzo el satélite antes de que termine el mes. Para llevarme un poquillo más de pasta el siguiente mes. Y ya está. No debo buscar actividad todavía. Compra cosas. ¿Qué puedo comprar? Porque me da cuenta que solo tengo un fusil de francotirador de plasma a estas alturas todavía. Podría... Eh... Me destruyeron al bisbolador. Un segundo. ¿Qué puedo comprar? Porque tengo... Me pone que tengo construido un bisbolador. Pero no está. No se actualiza esa lista. Como que ya tengo cero. Como que lo me han destruido. Bueno. Da igual. A ver. No me vendría mal. Un fusil de francotirador de plasma. Pero no me da. A ver. ¿Qué me falta? Dinero. Joder. No me da tampoco para armadura arcángel. Que me vendría bien. Porque la otra armadura titán también me vendría bien para poner solo el apoyo. Que el apoyo está todavía un poco verde. Y necesita la vida extra. Sería una idea hacerlo. Al fin y al cabo el mes que viene me van a dar bastantes cosas. ¿Qué otras posibilidades tendría? ¿Otro firestorm para cubrir más terreno en el aire? Aunque va a ser que no. Ahora mismo probablemente de la siguiente batalla que me salga a lo mejor pase de ella. Depende. Voy a construir... Me parece que va a ser una buena idea construirme... Ah, blindaje de quitina también podría. Luego. No tengo... Nada de plasma que pueda crear que me venga bien para nadie más. No. Las cosas buenas están ahí. Podría restaurar el bisbolador. Pero... No, no es la prioridad ahora mismo. Necesito armas y armaduras. Otra armadura titán. Para el apoyo. Aunque son feísimas son útiles. Vale. Ya vuelvo a ser pobre. Vamos a buscar actividad... No, 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 no. Cuartel. ¿Qué soldados tengo? ¿Quién está activo? Uno... Madre mía. Nada más que tengo un goliath para rellenar un hueco. La otra camper está de baja. El otro pesado está de baja. El apoyo también está de baja. Necesito apoyo. Si no es que lo de las curas y además lo tengo que subir de rango... No voy a llegar a ningún lado. Depende, pero a lo mejor voy a pasar de esta siguiente misión. Lanzar el satélite y esperar a que se cree la cosa esa en cinco días. Si es muy rápido. Si se crea la cosa esa en cinco días antes, nada. Pero... Ah, bueno. Esto duraba un día. ¿Puedo investigar lo otro o estoy sin recursos? Armamento de plasma. No sé qué más cosas de armamento de plasma me han dado, pero... Esto lo voy a crear también. ¿Qué era eso de plasma que me han dado? Cañante. Ah, bueno. Esto no lo había desarrollado ya. No lo había visto antes. A lo mejor tenía dinero para hacerlo y no me da cuenta. No, no, no. Estas tres cosas no las podía hacer. Esto sí, esto sí, esto también. Vale, no. Nada útil. Oye, ¿no tendré ningún pedido pendiente? Me pregunto yo. No. Al final no pude hacer. A lo mejor me dio tiempo a hacerla y no me di cuenta de hacerla. Después de la misión esta de 19. No, no, no. Hubiera sido... Justo debió terminarse el pedido este de los estimulantes de combate. Me hubiera venido bien ese dinero, pero oye, no pude hacerlo. Vamos a buscar. No hay más investigaciones, ¿verdad? Cañón de plasma lo puedo crear. Sí, no es que lo vaya a hacer. ¿Por qué no? Tengo recursos ahora mismo. Con 28 créditos no creo que me dé. Vale. Nada más. Vamos a buscar una vez más. Enlace de hiperonda bien. Enlace de hiperonda operativo. Joder, ya que había un vídeo después de esto. A lo mejor es cuando lo debo continuar. A lo mejor es tan gilip... No había un vídeo más cheto después de crear enlace de hiperonda, perdona. ¿Qué ocurre aquí? Déjame ver solamente... Enlace de hiperonda. Creo que podía acceder a él de alguna forma. O había algo que hacer con él. Si le doy aquí no pasa nada, ¿verdad? En el cuartel no hay nada. No. Recuerdo mal el juego este, pero creo que pasaba algo más después del enlace de hiperonda. A lo mejor me he dado una nueva investigación. Ah, es cierto. No sé si voy a poder pasar de esta misión. En teoría me parece que ahora hacíamos un barrido de ovnis y salían ovnis mejores. Y necesitábamos ya los Firestorm para derribar esos ovnis. Como ya tengo Firestorm, supongo que ya puedo hacer esa misión, pero no sé si podía pasar de ella. Lo bueno es que... Y por bueno quiero decir malo, no me ha bajado el pánico. Así que no sé qué coño hacer. No sé por qué tengo aquí un satélite dentro de seis días. ¿He pedido más? Supongo que pediría más. Uf. A ver si por lo menos el ovni viene a Europa. Opa, que el pánico ahí no va a fastidiar mucho. O si se despiertan mis soldados. Excavación completa. Bien, bien. Nos llega una transmisión segura de parte del Consejo, comandante. Esta misión va a ser probablemente la importante. O no, ¿qué es esto? Vamos a ver. Han ido a Canadá. Los alienígenas. No sé qué tienen en contra de los canadienses, pero ya es seguro que los alienígenas odian a los canadienses. Tenemos que ir para allá. Me van a dar una pesada. Lo que pasa es que pesada ya tengo. Pero me dan dinero. Dinero es bueno. Reducción del pánico también es bueno. Vamos a probar. Si no, siempre nos podemos retirar. Creo que casi todo el mundo se ha recuperado. Así que voy a probar a hacerla. No sé si va a ser la mejor idea del mundo, pero... Debo intentarlo. Mi ruso sigue... Un segundo, antes de nada. Mi ruso sigue de baja... Joder, un día, macho. Subes al máximo rango y te subes a la parra también, ¿no? Vale. Nos falta un pesado en condiciones. Eso es malo. Justo he desarrollado... Ah, no, no he... Tengo la posibilidad de crear su arma. No tenía dinero para hacerla. Mierda, no tiene tampoco la armada de plasma. O sea que hubiera dado igual. Bueno, tendremos que ver qué hacemos. Voy a... Voy a cambiar mi equipo y ahora nos vemos. Vale, hemos vuelto. He decidido llevar un equipo jodidamente extraño a esta misión. Pero... Creo que así, con el equipo que voy a llevar, a lo mejor me voy a asegurar que no se muera la... No debería ni siquiera intentar decir eso. Es un equipo un poco extraño que voy a probar. Pero es que se me han echado un poco los cojones. No va a haber piedad en esta partida. Llevo al asalto. El cabo tiene que subir de nivel. El apoyo tiene que subir de nivel. Como el pesado está de descanso y tenemos dos armaduras titán. Les he puesto a estos dos que son los más débiles las armaduras titán. Que tengan la mayor cantidad de vida posible. Y voy a llevar tres francotiradores porque ¿por qué no? Ah, bueno. Les he puesto dos botiquines también por si acaso tienen que reviv... Vale, creo que era una mejora del apoyo que no me acordé. Eso fue culpa mía. Pero ya dije que no tiene que haber 19 alienígenas en la misma sala en una nave. Así que esa es mi excusa. Y tengo que intentar a ver si alguien tiene poderes. El problema es que toda mi gente tiene una voluntad de mierda. No va a tener poderes nadie. Está jodida la cosa. No puedo ganar. Bueno. Dos botiquines a ver si no se mueren. Tres francotiradores. ¿Por qué? ¿Por qué no? Y un goliath. Por eso mismo. Bueno, el bicho este fortificado, como se llame en realidad. Bisp, bisp de aliación. Eso. Vamos a ver. Necesito mejorar las armas. También. Necesito dinero. Mucho. El emplazamiento de esta operación será a Canadá. Y eso es todo, eso es todo, eso es todo. Comandante central o como te llames. Vale. Creo que era de rescatar a alguien. Ahora que lo pienso. Creo que teníamos que rescatar a un rehén. Estas pueden salir muy bien. O pueden salir muy mal. Vamos a ver. Seno, que las pocas veces que he llevado me han funcionado. La información del consejo indica que uno de nuestros almacenes externos de datos se ha visto comprometido. Y no podemos perder los datos que contienen los ordenadores centrales. Quieren que entremos allí y protejamos la instalación. Hay que matar todo lo que se mueva. Vale. Solo hay que matar, hay que proteger los datos. Bien. Pero también mal. ¿Esta es la primera misión que hice? ¿Este es el mapa de la primera misión que hice? No sé, recuerdo que hice una misión en este mapa. Creo que fue la primera de todas. Sin contar la de entrenamiento, la del tutorial, que esa no cuenta. Vale. Vamos a ver. B. Tenemos muchos campers para protegerte. Así que podemos suponer que puedo hacer este movimiento. Como no voy a correr aún puedes recular. Quiero tirar bien, no hay nadie. Vamos a tirar un escáner de batalla. Y llegas casi justo. Ahí parecía un buen sitio. Tenía que hacerte invisible también que se me olvida esas cosas. Y en ese ala de la casa no hay nadie. Ahora de repente, ya digo. El escáner de batalla funciona en que no ves a nadie. Y entonces en el borde justo de donde llega es donde están todos los alienígenas. Y no me voy a fijar nunca en el cuadro del tío gordo ese ahí. Pero es interesante cuanto menos. Vale. Como no hemos visto a nadie, pues ya he perdido ahí un turno buenísimo. ¿Quién estoy moviendo? A la otra camper. También se me olvidó ponerle... Joder. De verdad que no estoy a lo que estoy. No le puse mute a esta. Tampoco. Si no recuerdo mal creo que era australiana. La llamaré canguro o alguna cosa por el estilo. Ya digo. El próximo capítulo os lo juro ya de verdad. Les pondré modos a la puta gente. A ver. Vamos a ponerte en un sitio. Pueden salir gente por ahí. Eso es malo. Los coches han demostrado ser una cobertura bastante mala. Porque tienden a explotar. Y matar a pollos. Que me vendría muy bien ahora mismo. En máximo rango casi. Esta papelera tendrá que valer. Como tienes máximo rango te valdrá como cobertura completa. A ver. Vamos a llevar un orden lógico. Vamos a usar el otro camper ya que estoy. Tú no eres camper. Tú sí lo eres. Voy a utilizar este turno para posicionarme ya que no han aparecido. Este parece un sitio de mierda en realidad. No sé qué ventajas tiene este camper. Porque no tiene mucho rango. Tiene vista de pelotón y terreno estupendo. Guay. Como diferencia de altura no tenemos. Vista de pelotón. Algún sitio donde luego pueda haber. Este otro. No es cobertura completa pero está bastante atrás. Así que no me preocupo. A ver. Asalto. Algún sitio donde no veas mucho. No va a ser que aparezca alguna alienígena. Ahí. Te pongo en guardia por ponerte de alguna forma. Por ahí no parece. Voy a intentar ir para este lado. Bien. No ha visto a nadie. Lo cual le he pensado demasiado tarde. Y al bis lo voy a dejar en guardia porque ya digo. Este turno lo he puesto para posicionarme. Luego ya en el siguiente me moveré de verdad. Mira los alienígenas no han venido todos hacia el mismo sitio por algún motivo. Aunque tampoco ha aparecido nadie por ahí. Tengo la teoría de que donde hay cosas de estas de como que se han comido algún humano ahí o han encerrado una especie de crisálida. Suele haber alienígenas aunque no lo he llegado a comprobar nunca. Aquí podría haber aliens yo creo. Y ahí a lo mejor. Aunque lo debería estar viendo esto. Pero a lo mejor en esta sala podría haber aliens también. Aunque no lo he llegado a comprobar nunca. Vamos a ver. Ahora ya empezamos a movernos con este hombre. Y por hombre quiero decir cosa. ¿Están todos metidos dentro del edificio? Es bastante probable. Pues si los campers están más o menos bien posicionados. Que yo creo que sí. Aunque este no mucho. Voy a entrar adentro. A ver. Vamos a ver que ves. Bicho. Hola. Hay alienígenas en el tejado. Que no habíamos visto hasta que hemos entrado en el edificio. Con lo cual no tiene ningún sentido. Vale. Son hombres delgados. Hay alienígenas ahí donde pensaba yo. Vale. Eso podría probar en medio mi teoría. Han derribado todas las puertas que han visto. Hay hombres delgados. Lo que se dice a Cholón. Bueno. Lo de cómo ven las... No voy a hacer disparos a la cabeza contra hombres delgados. Si me lo permites. Porque son hombres delgados. Tienen tres de vida. Los miras un poco mal y se mueren. Hacerles críticos no es necesario. Madre mía. Aquí los campers van a triunfar. Me alegro de haberlos traído. Vamos a utilizar... Espérate un momento. Oye tú nuevo. No te muevas. Cambiar con tabulador. Para no arriesgarme que... Porque la gente se mueve con botón derecho. Pero de vez en cuando les apetece moverse con botón izquierdo. No sé por qué. Bien. Vamos a utilizar tu visión de equipo. A ver si subes de rango un poquito. Que estás un poco en verde. Y las otras ya están al máximo. Ah es verdad. Solo disparos una vez. Falta de costumbre de que los campers disparen solo una vez. Bueno. Seguir a lo vuestro. Hay una peste ahí dentro. Que quien quiera que entre va a morir una magia de la peste. Bien. Vosotros me estáis sobrando un poco. Si os digo la verdad. Los campers me parece que lo van a tener bien hecho. Ah no. El camper está en buena posición. Esta es la camper que no está en tan buena posición. Porque han aparecido por ahí. Tenía que haberla movido. Pero otro turno será. No podía desaprovechar cinco disparos de camper. A ver. ¿A dónde me voy? Y... Creo que voy a seguir a este hombre. Espero que tenga reflejos. No ha hecho falta. No estaba nadie en guardia. Vamos a empezar a invadir esto por aquí. Que vosotros tenéis que servir para algo también. Voy a echar de menos no tener misiles en esta partida. Pero bueno. A ver si se centran en el robot. Como espero que hagan. El robot es demasiado atractivo como para no centrarse en él. Ya están fallados. Esperemos que ese ordenador de mierda que han disparado por ahí no explote. Porque aquí las cosas que fallan los alienígenas tienden a explotar. Todavía no sé por qué. Vale. El robot no hace falta que se lleve muertes. Debería llevarme muertes con esta gente también para que suba de nivel. Aunque tampoco tengo que ser muy egoísta que luego pase lo que pasa. Francotiradores. ¿Veis a alguien? No. No. Y sí. A los de ahí dentro. Vale. Si algo sale mal te tengo a ti de seguro. Vamos a... Por ahora me parece que el más importante es que necesito que subas el apoyo. No es el sitio más discreto para entrar, pero bueno. Los alienígenas no se han hecho con las unidades de datos. Podremos recuperar la información que necesitamos. ¿Las unidades de datos son esto? ¿Son los discos estos de los años 80? Joder. ¿Se sigue usando eso? Tú estás flanqueado, tú no. Así que vamos a por el flanqueado. Qué bien quitan las armas de plasma, macho. No, afán del protagonismo no. Necesitamos que suba este también. Problema, que la peste a lo mejor le jode. Pero... Corre y dispara. ¿Qué ruta vas a seguir? Esperemos que no pase por la peste. Buenos días. ¿Quién más queda? ¿Alguien ve algo? No, no, no. Vamos a poner nuestros campers en... Debería mover a esta. Venga, vamos a hacerlo. Voy a moverla y ponerla... Y que recargue. Algún día de estos. Cinco. Le he tenido que dar como cinco veces, pero vale. Al final ha querido recargar. Y el resto en guardia. El resto en guardia. Bueno. Vamos a movernos por ahí. No parece haber nadie. Aquí estaba la... Lo de ver a la... Querría entrar a esta habitación, pero también no querría. Porque si hay muchos alienígenas... Se van a centrar mucho en el robot antes de tener a gente apoyando. Pero vamos a movernos para acá. O no. Está en reacción. Y falla. Estaba escondido detrás de la planta dentro de todo el humo. ¿Sabes? Que estaba bien escondido el cabrón. Ah, mira. Otros tres. Sabía que ahí tenía que haber alienígenas. ¿Por qué de repente me sale una misión tan fácil, entre comillas, después de la última? Es para compensar... En serio, creo que la planta esa no te está haciendo ningún favor. Bueno, campers después. Primero, esta gente debería acercarla. Creo que el Beast se ha ganado en matar al tío este detrás de la planta. Pues hay bastante probabilidad. Al robot la planta no le afecta. Tenía que haberlo movido antes para dejarle un poco de cebo para el resto de alienígenas. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer ya? ¿Vosotros dos? No estáis tan... Había uno por aquí, ¿verdad? Joder, hay demasiada peste por ahí. Y esto no me va a dejar elegir la ruta que quiero seguir cuadrado por cuadrado, lo cual hubiera sido una idea. Tal vez debería investigar esta sala de aquí dentro. Pero hay un problema. Aún puede haber algún ciberdisco o alguna cosa de esas. Y eso no es bueno. Voy a tener que investigar primero con el apoyo. Porque el asalto siempre puede meter escopetazos ahí que quitan más. Aunque bueno, no sé yo. Con el arma esta de plasma... ¿Hay alguien aquí dentro? No, esta puede ser la sala de los servidores esta de la que estaban diciendo de los datos. No parece haber nadie, lo cual está bien. Voy a dejarlo en guardia. Ahora. Ah, y ya no ven a nadie los campers. Veían al tonto de la planta. Vale, o sea que mi asalto si lo muevo va a estar solo ante el peligro. Así que no lo voy a mover muy lejos. Ve a alguien, vale. Vamos a ver a quién ves. Como un 13%. Sí, mañana. Ahora. Hay tres o cuatro alienígenas por aquí. De tres o cuatro aún pueden hacer algo. Vamos a encontrar armadura titán. Está en guardia. Puede a lo mejor si le viene a alguno muy cerca matarlo. El otro también está en guardia para apoyarlo. Voy a mover a B. Un poco a lo cobarde, pero vamos a moverla. Para que dé apoyo moral si hace falta luego. ¿Dónde te puedo poner que puedas disparar incluso? Ahí. El siguiente turno. Vosotros estáis bien aquí. Quedaos en guardia por ser el que pasa por vuestra línea de visión y punto. Bueno, se han puesto en guardia. Tengo el asalto. No han hecho nada más. Bien. Tú no tienes todavía reflejos relámpago, ¿verdad? Iba a cometer el error de moverte sin reflejos relámpago. Tengo que recordar que mi gente no está casi al máximo rango todavía. He perdido a toda la gente importante. Así que si está en guardia, ¿qué hacemos? Mover al bispo. Buenos días. Queremos visión. Hay dos en guardia. Ha fallado uno. El otro le ha quitado dos de vida. Vale, bien. Está muy bien. Ah, otro también en guardia. Todos en guardia. No me lo puedo creer. El robot es el único que no me importa que le vayan quitando vidas poco a poco y están fallando todos ahora. Aunque se hubieran acertado todos, me lo hubieran podido liar. Este ha quitado cuatro, aunque no se haya visto. Vale, hemos descubierto a los cuatro alienígenas que pensábamos que hay. Pues habrá que irlos eliminando. Me gustaría matar con el robot porque sería lo más fácil. ¿Quién tiene visión? ¿Tú tienes visión? ¡Seno! Vale, bien. Tú te llevas una. Uy, están a tomar por culo de lejos. Si le das, pa' ti. Bien. Aunque al camper en realidad no me importa tanto que suba porque ya tengo dos campers. Aunque quién sabe. No me gustaría que me mataran a ningún camper, pero siempre existe esa posibilidad, por desgracia. No tengo que correr y disparar, lo cual es una putada. Porque le salgo por detrás y le hago dos o tres agujeros más en el orto. La camper está todavía, no... Creo que debería matar a alguien con el robot para hacer más rápida la partida. Pero bueno, vamos a ver. El apoyo puede ponerse aquí en la puerta. Y proporcionar cobertura o incluso... ¡Ay no! He corrido. Pensaba que solo me habían dado. Es que no tengo forma de alcanzar a este tío de aquí, que sería el que querría matar con el asalto, quiero decir. No hay forma. No sé si es que desde aquí pueda verle a través de la pared, cosa que dudo. Debería moverlo a otra posición de todas formas, para después sí que pueda correr. Es razonable. 69% es razonable. A ver si cuela, cuela. Lo que no me gusta tanto es que le hayas pegado una puerta para disparar a través de la otra, ¿sabes? Pero tú sabrás. Bueno, vamos a matar a otro más. La disparo totalmente a la cobertura, pero el robot sabrá lo que se hace. Campers en guardia. Si lo matáis, pa' vosotros. No, vale. Pues no sé si será el último alienígena, pero aún tengo aquí unas cuantas alas oscuras. Pero puedo darle esta muerte a quien quiera, probablemente al apoyo. Una cosa que quiero comprobar. Vi. ¿Dónde estás? Te voy a dar de exploración otro rato. Quiero que me digas qué hay por ahí atrás, si es que hay algo. La invisibilidad no te sirve de mucho si te vas a poner a tirar puertas, a pegarle patas a las puertas, pero vale. Llegas ahí y... No sé a dónde estoy tirando la bola. La cámara esta la podrían arreglar un poco. Madre mía. ¿Puedes tirarlo a través de la... De la puerta? Sería interesante. No mía, te hablo antes de salir del pijo. Pero que sea dentro. A ver si por algún motivo ahí ve algo, incluso a través de las paredes. No parece que vea a través de las puertas o de las paredes. Una lástima. Pero tenía que intentarlo. Si no, a las buenas, este sería el último alienígena. Así que... Apoyo. ¿Cuánto tienes? 53, no es suficiente. Joder, es que está detrás de toda la mierda. A lo mejor es de aquí lo ve, quién sabe. 53 también. Ah, hay que probar. Ha fallado. Al asalto no lo voy a poder meter ahí dentro porque hay demasiada mierda. Puedo intentar acercarlo a ver cuánto le quita. Tengo que correr y disparar. ¿Hay alguna ruta en la que pueda entrar que no esté llena de mierda y vaya a intoxicarle para toda la vida? No. Sí, aquí. Corre. No tintos sikers. Vale, bien. No dispares los efluvios. No... Inhales los efluvios, que voy a decir. Misión cumplida. Ahora dices misión cumplida. Cuando nos matan a dos o tres dices excelente trabajo o lo hemos hecho fenomenal o alguna mierda de esas y ahora dices misión cumplida y ya está. Dame el dinero y calla. Oh, bien, bien, bien. Rangos. Me gustan los rangos. Y solamente han dañado al robot, lo cual era para los que lo llevo. Ah, tres botiquines. Por fin. Ya tengo un médico de verdad. Más o menos. Me falta lo de revivir a la gente de verdad. Eso es una cosa que necesito. Y reflejo relámpago, por Dios. Vale. Ya tengo las ventajas básicas. Que sé que puedo usar. Las ventajas básicas. Las que estoy acostumbrado a utilizar y si me las quitan me pierdo. Me falta revivir a la gente. Vale, mando una nueva pesada. Que voy a mirar solo por si eso. Tú... Anda, otra canadiense. Hay un problema. Es que eres canadiense. Probable que muera. Oye. Ponía nueva pesada. Nueva pesada suponía que era una mujer. Una rata ahí en el... Vamos a subirte las cosas, pero bueno. Rango comandante me parece bastante buen rango, ¿eh? Vale. Si vemos que matan al ruso, pues tú vas después. De morir, quiero decir. Porque eres canadiense. Sabes, no es cosa mía. Es el juego. No. A ver. Ya no recuerdo. Vale. Puedo realizar dos acciones. Esto está bacheto. Cohete triturador. Gracias. Enemigos robóticos. Esto me podría venir bien en el futuro. Aunque no tanto. Dos disparos de reacción está muy bien. Así puedo hacer dos disparos normales y dos de reacción. O sea que está bien. Esto era lo de zona peligrosa. Que era más rango de explosiones. Y eso está muy bien. Me faltan lo de más misiles todavía. Pues, coño. No contaba con este... Pensaba que no me había fijado en el rango en el que me lo iban a dar, pero... Es buen rango. ¿Puedo vender alguna cosa? Solo por redondear el dinero. No. No. Pues, creo que antes de terminar voy a comprar. Así me lo dejo hecho. Para el próximo día. Porque el próximo día a lo mejor termina el mes y tengo que lanzar el satélite y esas cosas. Así que... No. Quieto, parado. Estaciones. No. ¿Por qué estoy tan bizco? Necesito la energía. No lo he creado todavía, ¿verdad? ¿Por qué no he creado lo de la energía? Crea la energía. Por Dios. Que si no, no me da para nada. Vale. Eso se me había olvidado hacerlo. Menos mal que lo he recordado. Ahora, ya verás como no me da para ninguna otra armadura por falta de dinero o solamente por un poco. Míralo. Míralo. No me vendría nada mal esta armadura arcángel. Pero nada mal. No puedo vender nada. ¿Podría vender armaduras? ¿Por qué no puedo vender armaduras de caparazón y cosas así? Me pregunto yo. Armas. Esto es para las naves. No, espérate. Es que estoy en vehículos. Pero... Ahora que lo pienso, van a venir naves alienígenas más chetas. No me vendría nada mal hacer el cañón de plasma este. No cuesta mucho. Pero es que tal vez me lo podría gastar en otras cosas mejores. Pero no puedo crear armas. No puedo crear las armas que quiero. Por lo menos que son un fusil de plasma más. Uno de estos y uno de estos por lo menos. O dos si son pequeños. Si resulta que consigo otro asalto en algún momento. Aunque ya no voy a contar mucho con ello. Probablemente tenga que sustituir a un asalto por un robot. O por otro pesado. O por otro apoyo. O por otro camper incluso. Tendré que... La estrategia tendrá que ser así. Voy a tener que modificar mi estrategia. Porque los asalto ya es imposible. Ya no voy a poder contar con ellos. Así que voy a crear... El cañón de plasma este. Así me aseguro de que los alienígenas caen. ¿Podría crear dos? No padre. Luego cuando lo tengan listo. Que será... Ah, eso lo crean inmediatamente. Vamos a equipar una nave. En Europa... Está bien de pánico. En Norteamérica está como el culo de pánico. O sea que... Este de aquí... Es el que le voy a equipar la mierda esta. Cañón de plasma. Ah, para ti. Tarda un día en cargarlo. Espero que no me venga ningún ovni en un día. Por lo demás. Vamos a cortar aquí. Y he creado esto. Que al final no me ha servido para nada. Yo recordaba que había algún vídeo con esta sala. Estoy seguro. Será después. Pero yo juraría que en cuanto creaba esto. Era cuando pasaba no sé qué. Y entonces me bajaba en el pánico. O por lo menos pasaba lo siguiente de la historia. Pero se ve que lo recordaba mal. Bueno, en cualquier caso. No ha muerto nadie. Hoy. A ver si el próximo día... Hay más suerte. Nos vemos entonces. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!